Música Este pregón viene cargado de todo el afecto y el cariño a este, nuestro gran día. Presentación sí, sí a nuestra niña María que siempre está ahí con nosotros. En lo bueno y en lo malo, en los exámenes y en los momentos difíciles de nuestra vida personal. De la misma forma que en todos y cada uno de los inolvidables ratos entrañables compartidos con compañeros y amigos, profesores. Desde que teníamos tres años, desde el primer día que llegamos a esta, que es y será siempre ya nuestra casa. Es un día realmente especial, que todos y cada uno de los alumnos de este colegio preparamos con entusiasmo e ilusión, aportando nuestro granito de arena, para hacer de este día un día tan especial para todos. Entrar en el colegio y percibir el aroma a chocolate caliente nos alerta de que algo se cuece en nuestra querida prese. El 21 de noviembre es una fecha para decir sí, para compartir con todos, la alegría de sentirnos como la niña María, para estar siempre presente y en disposición hacia todo aquello que el Señor nos depare. Tras el pregón, daremos paso a la chocolatada, convertida ya en un desayuno con sabor a niña María. Desde que tenemos uso de razón, es uno de los recuerdos que más se ha sellado en nuestra niña. Nuestra clásica cabalgata, que cada año organiza el cuarto de esos, supone el arrancar, un año más, las sonrisas de pequeños y mayores. Esperamos que este año lo paséis genial como siempre. Tras la cabalgata, disfrutaremos de las diversas sociales que llevarán a cabo el alumnado de esos y bachillerato. Y a mediodía, con alegría, vamos a disfrutar todas de una rica paella. Para vosotros, los más pequeños, esta tarde tendréis todo tipo de juego con lo que habréis de pasar los señales. Para nosotros, alumnos de segundo de bachillerato, será nuestra última niña María, como alumnos de este centro. Pero no la última niña María en nuestro corazón, donde pervivirá por siempre. Que nunca olvidemos que la niña María siempre dijo sí, teniendo el valor de estar siempre dispuesta a los demás. No olvidemos en este día a todas aquellas familias que recientemente han sufrido los golpes trágicos de la pérdida de seres queridos. Con ellos y con su familia siempre está y estará nuestra niña María. ¡Viva la niña María! ¡Viva! ¡Viva el colegio de la presentación! ¡Viva! Muchas gracias, nunca le he llegado a su mirazo y demás. ¡Anda la la... ¡Viva!